El combate correcto No hay nombres de los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar que tiempos Más atrás cayeron otros Otros sin nombre A los héroes se les recuerda sin llanto Se les recuerda en los brazos Se les recuerda en la tierra Y eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que viven allí donde hay un hombre Presto a luchar Y a continuar Pero el pueblo lo llama el caballo Y es cierto Fidel montó sobre Fidel un día Se lanzó de cabeza contra el dolor Contra la muerte Pero más todavía Contra el polvo del alma La historia contará sus hechos gloriosos Prefiero recordarlo que el rincón del día En que miró su tierra y dijo Soy la tierra En que miró su pueblo y dijo Soy el pueblo Y abolió sus dolores Sus sombras Sus olvidos Y solo contra el mundo Levantó con una estaca su propio corazón Te decimos Fidel Que el dolor Es inmenso Es un honor Estar Esta mañana Compartiendo El empezar de este día Con ustedes Ahora Nos corresponde a nosotros Al pueblo de Cuba La primera vez Que yo Entendí Realmente entendí Lo que eso significaba Estaba yo en Santiago de Cuba El último día de julio De 2006 Y esa noche anterior Se dio la noticia De que Fidel estaba Sumamente grave No sabíamos En aquel momento Si estaba vivo O no estaba vivo Y ese día Viendo al pueblo Movilizado En Santiago Tranquilo como hoy Y como ayer Y como antier Sabía que el pueblo Había entendido Por primera vez Que yo entendía Que ahora La tarea Nos corresponde A nosotros Buenos días Compañeros Y compañeras No es un día fácil hoy No fue ayer Cuando recibimos La noticia En Roma Nos despertamos Con una ausencia Fuerte Como si fuera muerto Un familiar Una parte de nuestra familia Él ha sido un ejemplo No solamente para ustedes Sino para todo el mundo El comandante Sigue viviendo En todos nosotros En todos los países Donde el pueblo cubano Ha sabido Realizar La sobre del comandante Hasta la victoria Siempre Compañeros Y compañeros Es un gran honor Poder Dirigirme A ustedes Y es difícil Encontrar Las palabras Porque Sé que Ustedes Podrían decir Mucho más que yo Yo recuerdo Una noche Que Estuve En una cena Con Fidel En 2000 Ese año Cuando habló De El concepto De la revolución Y entrando Al comedor Yo dije Comandante Me impresionó Tanto Su historia De cuando Tenían 19 años En la universidad Y cuando Solo Pensaba Enfrentarse A A esos Enemigos En la escuela Y Como Inspiró A sus Amigos Unirse A usted Y dijo Pues Siempre He sido Audaz Y Él Sabía Muy Muy bien Por adentro Su papel En la historia Mundial Su papel Para este Pueblo Fidel No morirá Su legado Permanecerá Como Como El de Martí Bolívar Y El Che Gracias Fidel Por su lucha De liberación De los Pueblos Gracias Por su Solidaridad Internacionalista Gracias Infinitas Fidel Su gobierno Y su Pueblo Por haber Permitido Por haber Apoyado El proceso De paz Para Colombia Gracias Fidel Por haberme Permitido Conocer Este pueblo Tan lindo De Cuba Por Este Esta 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 Institución El ICAP Que es tan Hermosa Gracias Por haberme Permitido Conocer Los cinco Héroes Gracias Por toda Su Solidaridad Que ha Brindado A los Pueblos Del mundo Gracias Infinitas A su Gobierno A su Pueblo Por todo Lo que nos Nos has Dado Al mundo Entero Nosotros Los chilenos Estamos Comprometidos Con Cuba Desde hace Muchísimos Años Pensaba Yo Si Si existiera Un Inexplicable Fórmula Para que Pudieran Volver Quisiera Que volviera Chávez Fidel Y Allende Inclusive Nuestra Gladys Marín Porque El mundo Los necesita Demasiado Espero Y creo Que todos Los chilenos Esperamos Que de las Nuevas Generaciones Cubanas Vuelvan A nacer Otros Fideles Otros Allende Y otros Chávez Es el sueño Y más Más Sentido Pésame Compañero Desde nuestra Patria Y Nosotros Hoy día Vamos a firmar Y comprometernos Con esta Revolución Gracias Solo Solo quiero decirles Que me siento Entre hermanos Compartiendo Y viviendo Un dolor Porque la partida De Fidel No solo Les impacta A ustedes Nos impacta A todos En el mundo Porque en cada Uno de nosotros Dejó una huella Esa huella Que permanecerá Por siempre Nos enseñó El verdadero Sentido De la dignidad De la dignidad De un pueblo De cómo se lucha Frente al imperio Más rabioso Que hay en este mundo De cómo se mantiene De pie Y sobre todo De cómo Teniendo tan poco Son capaces De darlo todo De compartir Eso Poco que tienen Lo difunden Cuba Para mí Ha sido una enseñanza Y el comandante Yo siento Que se fue un padre Porque de él Aprendí Muchas cosas El internacionalismo Solidario Que vivimos Muchos pueblos Ha sido gracias a él Eso Nadie lo puede negar Se fue un grande Entre los grandes La noticia Me sorprendió Como no se pueden imaginar Sin embargo Lo que puede consolar Es que dejó un legado Es que dejó ideales Y como él dijo Las personas Los hombres Se van Pero los ideales Se mantienen El legado Se queda De tal manera Que seguiremos aquí Luchando Codo a codo Hasta donde sea posible Queridas compañeras Primero en saberlo Y creo que todo Esas imágenes Esas imágenes Esos mensajes Esos mensajes Que nos han mandado Los amigos Realmente confirman Que Fidel Creó instituciones Como esta El Instituto Cubano De amistad Con los pueblos Para hacer solidaridad Para hacer amistad Para que No solo las ideas De él Sino las ideas Que él multiplicó En todos nosotros Y nosotras Las ideas Y los actos Que él hizo En el mundo entero No se dejen De hacer nunca Porque él escogió La solidaridad Como un principio Y nos enseñó Que este pueblo No defiende intereses Defiende principios Y a nosotros Nos emociona altamente Que nuestro colectivo No escatimó Y en las primeras horas En saberse la noticia Se fueron presentando Aquí nuestros trabajadores Como pueden ver Nuestros amigos Y segura estoy Que así ha sido En tantos lugares En todas las delegaciones Del ICAP En todo el país Todas las luces Se encendieron Y empezamos inmediatamente A decirle al mundo Que en el dolor Estamos firmes Que nadie piense Que en medio De este dolor Cabe ningún sentido De debilidad Decirle a Fidel Que aquí está Su tropa de refuerzo Y que este es el momento En que la solidaridad Internacional Va a seguirse multiplicando Y que no permitiremos Que cuatro gatos Come mierdas Que se han expresado Por ahí Tratando de ofender A Fidel Que sepan ellos Que Fidel Es el hombre Más inmenso Que ha parido Este mundo Y que este pueblo Y que en los pueblos Del mundo Hay muchísimo Fidel Y quiero decir Que este instituto Y este movimiento De solidaridad Le regaló a Fidel Muchísimos momentos De satisfacción Porque Fidel Pensó en este instituto Para todo Y cuando Fidel Al triunfo de la revolución Tuvo que hablar Con Allende Y cerrar esta calle Para que Allende Hablara ¿A dónde fue? Lo hizo aquí en el ICAP Y aquí hay testigos De ese momento En que Salvador Allende Entró por esta puerta Y aquí nos acompañó Y así hizo Yuri Gagarin Y así hizo Hicieron tantos Héroes y heroínas Que después No solo vinieron aquí Al ICAP Al abrazo Con Fidel Como lo hizo Guayasamín Que esperó paciente Aquel Fidel El 6 de mayo Del 61 Para pintarlo aquí En la terraza Del ICAP Pero esas personas Después regresaron Y no nos pudieron Volver a visitar Porque cayeron En combate Muchos de ellos Y ellas Gladys Marín Los compañeros Y compañeros Que por aquí pasaron Fueron torturados Cruelmente Fueron desaparecidos Mujeres embarazadas Que después No pudieron ponerle Como querían muchos El nombre De Fidel O de Celia O de Vilma Pero están allí Sembrados Para que nazcan Nuevos Fidel Y para que nazcan Nuevas Vilmas Y nuevas Celias Que sepa Fidel Que aquí Con esa firmeza De las voces Que han hablado Con esa pasión Del poema Que nos hizo Corina Con esa hermosa canción Que Sara Siempre nos cantaba Allá debe estar Sara Cantándole esa canción A Fidel Esperándolo Así es como nosotros Lo vemos Y hay que tener Esa mística Porque es que Fidel También es parte De la mística Cantada por esta muchacha Que Andrés me preguntaba Esa es una de las voces De la Academia de Canto Mariana de Gonich Acompañante siempre De todos nuestros sueños De solidaridad Y aquí también va a estar Reinier Valdés Cantándonos ahora Antes de pasar Todos y todas Como nos ha convocado Nuestro partido A ratificar el concepto De revolución De Fidel Hay que morirse por eso Hay que acompañar A Fidel Al lado de eso Hay que sabérselo Explicarlo Traducirlo Y transmitirlo A cada persona De este mundo Porque ese hombre Que el primero de mayo Y en esa tribuna Del primero de mayo Habló Gloria Larriba También Gente que está aquí Que cuidó a Fidel Que lo acompañó Marco Papachi Con su pequeña estatura Fue escolta de Fidel En la FAO Cuando fue a Italia Y digo pequeña estatura Para hacer un toque aquí De fraternidad Entre nosotros Porque realmente A Fidel Lo hemos acompañado Personas de todo el mundo El caso de que estés aquí Graciela Con tu comité internacional También representando A tantos pueblos del mundo Que también te involucraste En todas sus luchas Los compañeros De la Alianza Martiana El compañero Michele Curto De Italia Que también nos ha acompañado Andrés con todos Los compañeros De la Alianza Martiana Que también esos compañeros Como muchos De los nuestros en Miami Que han tenido que arriesgar Su propia vida Y Carlitos Muñiz Varela Que la arriesgó Y que las bombas Nos lo quitaron Y Eulalio Negrín Y todos los compañeros Y compañeras Que por seguir a Fidel En los tiempos En que Cuba No estaba de moda Esa gente Tuvo que dar la vida A nosotros No nos correspondió Si nos correspondiera También lo haríamos Por supuesto Pero nosotros Vamos a estar aquí Hoy vamos a la plaza Ahora vamos a ratificar El concepto de revolución De Fidel Y vamos a decirle A la solidaridad Que este es nuestro momento El momento De la solidaridad mundial El momento Del recuerdo Y el momento De la lucha El momento De ser solidarios Con Venezuela Que vimos Al presidente Maduro Encabezando A su pueblo Haciéndole Ese hermosísimo Homenaje a Fidel El momento En que todos Los pueblos Del ALBA Los pueblos Del mundo Están haciendo Este homenaje Se escuchan Ya los inicios Del acto Y del homenaje En la plaza ¡Viva Fidel! ¡Viva! Bueno Como decía Nuestra presidenta Se escucha Ya el inicio Esta concentración Pudo ser mayor Veo aquí Representados Amigos De intelectuales Feliu Los compañeros Del instituto De la música De la comunidad De otras instituciones Los trabajadores Pero hay un grupo Que está ya en la plaza Que está marchando Junto al pueblo Como parte Que somos de él Para darle A Fidel No el último adiós Fidel nunca será despedido El compromiso De que le vamos a ser fiel Y por eso Adelanto la lectura De este concepto De revolución Al terminar Pasaremos Afirmar Nuestra adhesión Y compromiso De serles fieles A lo que Fidel Nos pidió Y dice Revolución Es sentido Del momento histórico Es cambiar Todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad Plenas Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos Por nosotros mismos Y con nuestros propios esfuerzos Es desafiar Poderosas fuerzas dominantes Dentro y fuera Del ámbito social Y nacional Es defender valores En los que se cree Al precio De cualquier sacrificio Es modestia Desinterés Altruismo Solidaridad Y heroísmo Es luchar con audacia Inteligencia Y realismo Es no mentir jamás Ni violar Principios éticos Es convicción Profunda De que no existe Fuerza en el mundo Capaz De aplastar La fuerza De la verdad Y las ideas Revolución Es unidad Es independencia Es luchar Por nuestros sueños De justicia Para Cuba Y para el mundo Es la base De nuestro patriotismo Nuestro socialismo Y nuestro internacionalismo Fidel Castro Ruz Primero de mayo Del año 2000 En la plaza De la revolución En otro tono Y no hablar de ti Ni de tu historia Y no cantar Para mojarme Con tu gloria Que no te haga un paradigma Como fabricarte un verso Sin gritar Otra consigna Y poder decir Que estoy contigo Aunque no sea militante Del partido Como hacer Para brindarte el corazón De humano a humano Para ofrecerte mis dos piernas Y mis manos Y entregarte mi fe Como hacer Para que sepas Que puedes contar conmigo De todas formas Nunca faltan enemigos Que te arranquen la piel Ahora que no están de moda Soñadores y poetas No quiero dejar De hacer revoluciones Y cuartetas Y seguir aquí A tu costado Si nuestra suerte Ya está echada Al fin y al cabo Como hacer Para brindarte el corazón De humano a humano Para ofrecerte mis dos piernas Y mis manos Y entregarte mi fe Y entregarte mi fe Como hacer Para que sepas Que puedes contar conmigo De todas formas Nunca faltan enemigos Que te arranquen la piel Que nos arranquen la piel Gracias Fidel, Fidel Fidel, Fidel Que tiene Fidel Que los homenialistas No pueden comer ¡Gracias! ¡Gracias!